Vamos a la Palabra de Dios, San Mateo, capítulo 5, versículo 27, adelante Jesús y el adulterio, amén. Gloria al Señor, aleluya. El diablo trabaja, trabaja para poner adulterio a través de trabajos de brujerías. Muchos caen en adulterio, hombre, mujer, ¿por qué? Porque le han hecho una brujería para que acontezca eso. Gloria al Señor, que me ven, y vamos a hablar para que usted tenga doctrina y no se descarríe. Y el que se ha descarríado, arrepiéntase, mientras está vivo o viva. ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? Gloria al Señor, vamos a leer San Mateo, capítulo 5, versículo 27, adelante. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Está escuchando, sí? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Amén. Vamos a orarlo en su mano para Dios. Dios comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sino que tú mismo nos vas a enseñar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Libranos, Señor, de adulterios. Libran, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siénteselo, hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Y escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor y que lo den de mí también, porque esta palabra es para todos. La espada es corta para allá y corta para acá también. Gloria al Señor. La vida es una espada de dos filos. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho en los antiguos sociales, está escrito acá. Aquí está escrito. Es dicho porque está escrito aquí en la Biblia. No cometerás adulterio. Y cualquiera que comete adulterio, muera. Gloria al Señor, porque el adulterio te trae muerte. Y Él dice, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer después que Cristo viene para acá y nos perdona. Y cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. O sea que es más estricto que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla bastante contra el adulterio. Gloria al Señor. Vamos a leer algunos pasajes que nos habla la Biblia sobre el adulterio en el Antiguo Testamento. Sobre todo en este libro de Proverbios. Gloria al Señor. Abra en Proverbios capítulo 6. Versículo. Gloria al Señor. Aleluya. Desde el 20 vamos a leer. Amonestación contra el adulterio. Aquí un padre amonesta a su hijo que tenga cuidado para que no cometa ese error de cometer adulterio. Porque es un pecado, te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte. Por eso el Señor dice, gloria al Señor. Si tu ojo te hace pecar, mejor sácatelo. Mejor es que entres con un ojo menos que con todo tu cuerpo. ¿A dónde? ¿Al cielo? Al infierno. Y eso cuando mira a una mujer y la desea en su corazón. Ya adultero. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí un padre dice a su hijo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Amén. Ahora, Señor. Un padre que conoce a Dios le enseña a guardar las palabras de Dios y las palabras de su padre que habla la palabra de Dios. Que me ven. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos sobre tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua, de la mujer extraña. La mujer extraña es la mujer casada. ¿Qué me ven? La mujer extraña. Mujer casada. Mujer ajena. Que el hombre no debe ni siquiera de mirar para desearla. La deseó y adulteró. Y adulteró en su corazón. ¿Qué me ven? Seguimos. No codice su hermosura en tu corazón. Ni ella te prenda con tus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Lora, Señor? Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Por qué le caza la preciosa? Porque le mata el alma. Calle como, aleluya, y buey al matadero. Así dice la Biblia. Como ave. Al. Al estás. Cazando aves en la red. Así calle el que comete adulterio. Y eso es una obra diabólica. ¿Quién me ven? Dice. 27. Escuche esto. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Es una pregunta. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Usted pregunta. ¿Usted puede andar acá con fuego sin que arda su camisa, su saco, lo que sea? Vardero. Y le va a arder todo su cuerpo. Así es el adulterio. Ahora no. Problema está que ahora no es castigado. Acá no es. Allá va a ser cuando ya estemos allá. ¿Quién me ven? Ahí está el problema. Mate el alma. Sale el alma. Se muere usted. Se murió su alma de frente al infierno. ¿Por qué? Porque la mató el... ¿Cómo se llama? La mató el adulterio. ¿Qué me ven? Es lo que está diciendo acá. Está diciéndole que el que comete adulterio es como uno que está con candela en su seno. Y va a arder y lo va a quemar. ¿Qué me ven? Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. ¿Andará el hombre sobre brazas sin que sus pies se quemen? Es otra pregunta. El hombre puede andar en brazas de candela sin que sus pies se quemen. ¿Se va a quemar? Ahora, Señor. Versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su... ¿La mujer de quién? De su prójimo. Es algo terrible. Es como si hubieran matado a su prójimo. Así es, Señor. Acá su prójimo puede aceptarle. Acá yo conozco hermanos. Que su mujer comete adulterio hasta lo lleva al adulterio a su casa. Yo conozco a ese hermano. Que tenía yo que decirle, mira, tu mujer está en adulterio. Tú eres miembro de esta iglesia. Y tú consientes que el adulterio está en tu casa. ¿Quieres seguir siendo miembro? Divórciate y sepárate. De tu mujer. Y gracias a Dios se divorció y se separó de su mujer. ¿Quién vive? No le queda otra cosa. Yo conozco a sí hermanos. Que consienten. Aleluya. Y después, ya que se separó, van juntos a la iglesia con el adulterio. Así había uno en Lima. Hasta que el adulterio. Pero él mismo lo mató. Lo llevó a la iglesia. Porque tenía cáncer. Y no se sanaba en el hospital. Y el ex esposo de la adultera le dice, vamos a la iglesia. Aprende usted la cosecha. Yo pertenezco ahí. Ahí los enfermos se sanó. Y se fue. Y se sanó. Y dio testimonio. Y se lo regresó hasta su casa. Y en el camino le dice, mira, el diablo te va a atentar. Para que sigas tomando la medicina que no te ha hecho nada. No te ha hecho bien. No la vuelvas a tomar. Porque si tú la vuelves a tomar, te vuelve la enfermedad. Y ahí quedaste. ¿Quién vive? Le profetizó. Y después no sé qué enfermedad tuvo. Y se acuerda de las pastillas. Y el hermano le dijo, bótalas. El diablo te va a atentar. Bótalas pastillas. ¿Quién vive? Bótalas. Y no las votó. Y después de una semana, no sé qué enfermedad le dio. Y toma las pastillas. Y en la noche se enfermó. Lo llevaron de emergencia al hospital. Llegó muerto, lamentablemente. ¿Quién vive? Aleluya. Y se murió. Y se murió en adulterio. Porque está tomando una mujer que no es de él. Es la mujer de su prójimo. Que el prójimo no decía nada porque es como un niño de la malicia. Si es otra cosa que me vean. Lo era el Señor. Entonces, se murió. Y se murió en adulterio. Él seguía con esa mujer. Él seguía con esa mujer. Está bien, Dios le perdonó para que se arrepienta. Pero él no se arrepintió. Él seguía igual. Y el hombre, ofendido, le da consejos. Le dice, no vas a tomar las pastillas porque si tomas las pastillas te va a volver la enfermedad. Y le volvió la enfermedad del cáncer. Le volvió. Lo llevaron en la noche de emergencia. Y llegó cadáver al hospital. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios. Así es el que llega. Se llega la mujer de su prójimo. No quedará impugne. Ninguno que la tocase. Y es palabra de Dios. Cielos y tierras pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Y eso es lo que Jesús habla. ¿Oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Pues yo digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla ya adulteró en su corazón. Por eso tenemos que tener una mente limpia. Una mente como niño. ¿Quién me va? Dice, gloria al Señor. Escuchen. En el día de juicio. En el día de juicio el que fue ofendido no se va a quedar tranquilo. Acá puede que eras en tranquilo. Ese hermano es tranquilo. Le ayudaba incluso. Le apoyaba. Le dejó la casa donde vivía él. Se fue a otro lugar. Y el hombre se queda con la adulta. Y allí es donde lo lleva la iglesia. Teníamos para su prójimo. Y ahí lo recomienda también. Que para que no le vuelva la enfermedad. No tome la pastilla. Si toma la pastilla. Ahí quedaste lejos. ¿Quién vive? Y ahí quedó. Aleluya. Entonces. Ahí no pasa nada. Ahí es normal. Pero en el día del juicio las cosas van a cambiar. Ahí ese que le daba consejos. Ahí es donde va a estar dando consejos. Le va a reclamar. Porque es su costilla. Simplemente es su costilla. ¿Con quién adulteró? ¿Quién vive? Dice por acá. Acá dice la vida. No tienen en poco aladrón. Si hurta. Dice en el versículo 30. Para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará siete veces. Entregará todo el laver de su casa. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. ¿A quién la corrompe? A su alma. Aparte de su familia también que la escandaliza. Corrompe su alma el que hace el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en aquel día de la venganza. No aceptará ningún rescate. Ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. ¿Cuándo va a ser? El día del juicio. El día del juicio el hombre va a cambiar. Y va a saber que es su costilla la que le quitó. Es su costilla. Porque esa es su costilla que Dios le sacó a Adán para formar la Eva. ¿Quién me ven? En el día del juicio no va a querer perdonar. El que adulteró le va a pedir perdón. Le va a pedir misericordia. Pero no recibirá ningún rescate, nada. Ahí está el problema. No es que acá, bueno, ya adulteró. Vamos, te llevo a la iglesia. Te da consejo. Ahí no va a haber eso. Aleluya. Ahí viene donde el hombre va a dar cuenta por su mujer. Y la mujer va a dar cuenta porque es la costilla del hombre. Cómo se portó mientras estaba en el cuerpo de Cristo. ¿Quién me ven? Hay que dar cuidado. La mujer casada tenga cuidado con su marido. Su marido es la cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de la mujer. Y la mujer no debe de faltar el respeto por ningún motivo. ¿Quién me ven? Al contrario, dice la Biblia que como Sara decía, Señor, habrán así la mujer santa de estos tiempos. Debe ser lo mismo, pues, imitar esa fe. ¿Quién me ven? Yo no creo que ninguno le llame Señor a su Señor. O sea, hay alguien que le llame Señor. Aleluya. Al menos a mí no me llaman Señor. Siervo, me dicen. Siervo. Pero Señor no me dice. ¿Y qué hacemos? Hay que esperarnos. ¿Quién vive? Exigir no podemos. Yo no puedo exigir nadie. A mí tampoco me pueden exigir. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, acá está esto. Hay que tener cuidado para el día del juicio. ¿Ya? En ese día va a salir muchas cosas. Que nosotros las tenemos a veces escondidas. Como quien dice. Ya nos burlamos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Que vive. En el capítulo 7 también nos habla de la adulteria. Que la mujer caza la preciosa alma del hombre. Lo conquista el hombre. Se lo lleva al adulterio. Y va como el buey al matadero. Así de simple. O como el ave al... A que la casen. Que vive. Así es la que el hombre que se deja llevar por una mujer para adulterar. Que vive. Y tenga cuidado. Dios también va a permitir. Así como Dios permitió que el pueblo de... Que el faraón endurezca su corazón para que los persiga. También va a permitir. Cuando nosotros estamos ociosos sin hacer algo para Dios. Usted trabajador acá. Trabaja pero también haga algo para Dios. Hablemos de Jesucristo. Ahora Señor. Aleluya. Si es que cada miembro gana un alma al año. Si es que cada miembro se gana un alma al año. Así que póngase a trabajar aquí. ¿Qué me va? No trabajas. Dios mismo va a permitir. Que caigas a la mujer extraña. Habrá su vida en Proverbios. Capítulo 22. Versículo 14. ¿Ya su nombre? Versículo qué? 14. Dice así. Fosa profunda en la boca de la mujer extraña. Una vez más la mujer extraña. ¿Cuál es la mujer extraña? La casada que tiene su marido. ¿Quién vive? Eso le pasó a David. Él tomó una mujer extraña. Tenía cientos de mujeres que él pudo haber tomado para saciar su apetito. Pero tomó a la mujer extraña. Por eso el profeta le amonesta. Había un hombre que tenía una ovejita nomás. Y con ella compartía todo. Comía. Dormían juntos. Y había otro hombre rico que tenía muchas ovejas. Muchas. Cientos de ovejas. Y vino un invitado del hombre rico. Y en vez de sacrificar una de sus cientos de ovejas que tenía. Sacrificó la única oveja de su prójimo. ¿Verdad, Señor? La única oveja que su prójimo tenía. ¿Quién era esa oveja? ¿Verdad? Aleluya. Y la sacrificó. ¿Qué se puede hacer con ese hombre? Ese hombre es digno de muerte y que devuelva cuatro veces la oveja. Aleluya. Ese eres tú, le dijo el profeta. ¿Quién me ve? Aleluya. Ese eres tú. Ese eres tú, sacrificaste. A la única oveja de tu siervo, Urias, que esté en la guerra allí luchando. Y tú la mandas a llamar para adulterar. ¿Y por qué Dios le permitió eso? Porque estaba ocioso. Él no era ocioso, por si acaso. Pero ahí se estaba ocioso. El pueblo estaba en guerra. El rey tenía que estar delante de la guerra. Pero él no fue allí. Se quedó en el palacio. Ahí estaba arriba. Caminando para allá, para acá, de acá para allá. Y al frente ve a una mujer bañándose. Y pregunta, ¿quién es esa persona? Y dice, la mujer de tus siervo, Urias, que está en la guerra. Y la manda a llamar. Ahora, Señor. Y es lo que sucede acá. Escucha, que todavía no he terminado para que usted entienda. Dice así. Fosa profunda en la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en... Caerá en... Dios mismo le permite. Caerá en ella. Ahora, Señor. Que a mí me... Es lo que le pasó a Saúl. A Saúl, no a David. Cayó en la mujer extraña porque estaba ocioso. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Airado, ¿por qué? Porque David tenía que estar en la guerra. Y él se quedó. Así como también usted debe estar en la guerra hablando de Jesucristo. Usted no habla nada. En vez de... Por ahí Dios va a permitir que el diablo te ponga a alguien que te... Que te haga conversación. Y terminas mal. Ayer no ha pasado cena uno. Porque su conciencia estaba mal. Aquí está. En este mes de septiembre cometió adulterio. Y su conciencia no lo dejaba tranquilo. Y no pasó cena. Dejó su carnet y cometió adulterio. La adúltera es miembra de la iglesia. Y la adúltera sí pasó cena. ¿Quién vive? Aleluya. Yo no sé qué va a hacer el Señor. La adúltera sí ha pasado cena. Ahora, Señor. Y esa adúltera que pasó cena es lo que dice aquí también la Biblia. ¿A dónde? A ver, vamos a ver. Acá están. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. ¿Cómo se llama? En Proverbios capítulo 30. Gloria al Señor. Aleluya. 30, 31. Gloria al Señor. 30, 20. Ya. Dice así. Dice así. El proceder de la mujer adúltera es así. Lo dice la palabra de Dios. El proceder de la mujer adúltera. Aleluya. Es así. ¿Cómo? Come. Limpia su boca. Y dice, no he hecho maldad. Maldad. Por eso pasó cena. Adulteró en el mes de septiembre. Ayer pasó cena. Limpió su boca. No he hecho maldad. No he hecho maldad según ella. Pero Dios le va a dar la respuesta. Gloria al Señor. Esa persona va a quedar dos años. ¿Cómo se llama? Suspendida de pasar cena. Ella puede venir al culto de doctrina. Puede venir a congregarse cada vez que quiera. Pero pasar cena dos años no puede pasar cena. Gloria al Señor. Si es que viene lo más antes posible a dejar su carne y a confesar su pecado. Aquí habla de descuento cuando confiesa el pecado. El hermano va a quedar un año. ¿Por qué lo confesó? La mujer no lo confesó. Lo confesó el hombre. Para la mujer como si nada. Ayer pasó cena. Yo no sé qué era pasar con esa mujer. Que tenga misericordia. Ayer ha pasado cena. Ha adulterado. Ha adulterado en este mes de septiembre. Que me va. Ahora, Señor. Mejor hubiera adulterado con un mundano. Adulterado y le ha matado el alma a uno que ya ha entrado a la vida eterna. Así de sencillo. Adulterado con un mundano. Adulterado con un mundano. No pasa nada. Ese mundano se puede convertir al evangelio. Dios lo perdona por el Señor y lo limpia y nunca más se acuerda de su pecado. Pero el otro no. El otro ya conoció, ya entró, ya es miembro. Y le ha matado su alma. Así de sencillo. ¿Qué me ven? El proceder de la mujer adulta es así. Come, limpia su boca y dice nada. No he hecho maldad. Aleluya. Dice ella. Pero Dios no dice eso. Jesús dice cualquiera que mira a una mujer y adultera en su corazón ya adulteró. Ya es adultero. ¿Quién vive? Para eso el Señor Jesús venía. Para perdonarnos, limpiarnos y que nos arrepintamos. Pues el Señor Jesús dice arrepentidos y creer en el evangelio. Y a su nombre. Ahora vamos a las epístolas. Capítulo 5. Perdón. Primera de Corintios, capítulo 7. Gloria al Señor. Aquí no va a hablar. Aleluya. Que el que se une. No. Capítulo. Segundes. Ya su nombre. Ya en el primer capítulo 6. 6 versículo 12. 12 ya. Primera de Corintios 6.12. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Ya. Dice así. Pablo dice. Todas las cosas me son lícitas. Más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Más no me dejaré dominar por ninguna. Amén. Gloria al Señor. Todas las cosas me son lícitas. Acá a cada persona le es lícito hacer de todo. Pero no es recomendable. No es recomendable. Todas las cosas. Porque tenemos el libre albedrío. Hemos pasado de muerte a vida. De las tinieblas a la luz. De la potestad del diablo hasta Dios. Pero seguimos teniendo el mismo libre albedrío. Que lo tuvo Adán antes de que peque. Ya. Gloria al Señor. El mismo libre albedrío tenemos. Que podemos hacer de todo. Por eso dice Pablo. Todo me es lícito. Pero no me conviene. Gloria al Señor. A usted a mí también me es lícito. Gloria al Señor. Por eso el Señor dice que no hay que juzgar a nadie. Déjalo. Déjalo. El que va a juzgar es Dios. Y un día es el que va a dar el pago a cada uno. Dios quiere salvar al que vive en el temor de Dios. Sin estar obligado por si acaso. Por su propia cuenta se salva. Que me ven. Dicen. Todas las cosas me son lícitas. Pues Pablo. Todas las cosas me son lícitas. Todas. Aleluya. Más no todas convienen. No todas convienen. Hace de todo. Cosas que. Que la vida te dice que no comentas. Que no hagas. Lo puedes hacer porque te es lícito. Pero no te conviene. Aleluya. Al hijo de este padre de familia que le dice que lo va a librar de la mujer extraña. También le es lícito. Pero no le conviene. Y el padre lo aconseja para que no haga cosas que no le convienen. Y a su nombre. Todas las cosas me son lícitas. Más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Más no me dejaré dominar de ninguna. Viendas. Más no. Ahora Señor. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Las viandas. ¿Qué cosas son viandas? La comida. Que entra al estómago. Se va a la letrina. Y no contamina nada. No hay problema. ¿Quién vive? Puede comer de todo. Chancho. Puede comer carne. Res. Pescado. De todo tipo de pescado. Gloria Señor. De acuerdo a la costumbre de la nación. Porque hay naciones que comen culebras. En el Perú no. Gracias a Dios. No se comen culebras. Aunque allí por la selva sí se comen los gusanos. Se comen los gusanos. A mí come culebras por ahí. ¿Quién vive? Una vez el chofer de la iglesia me dice. Pastor. Una vez me invitaron a mí. A mi amigo. Un amigo por ahí por la selva. Y nos sirvió un plato de moscas. Bien tostaditas. Aleluya. ¿Quién vive? Y le voy a brindar para que coman. Y a cada uno un platazo dice de moscas. Gloria Señor. Y viéndola ahí. ¿Yo qué voy a comer moscas? Gloria Señor. Y se pusieron de acuerdo. Vamos. Para no quedar mal. Vamos a meterle en una bolsa. La guardamos pues en el bolsillo. Y la guardaron. Después sale que les invitamos. Ah, les ha gustado. Tan rica, ¿no? Ya, ahorita les traigo más. Y les voy a traer más. ¿Quién vive? Aleluya. Ni cómo decir. No, ya no quiero. Porque si quiero dejar la mitad. Pues la barrieron todas. A guardar cada uno. Para no quedar mal con el que les haya invitado. Ah, les ha gustado. Ya, ahorita les traigo más. Qué bueno que les ha gustado. Y les voy a traer más. Y se sienta ahí con él. Para que comiencen a comer nada. ¿Quién vive? No, ya no llenamos. Ya estamos llenos. De moscas. Pero acá no comemos moscas. Por ahí comen gusanos. Tostados así. Crocantes. Pero nosotros acá. Según el sitio. No comemos eso. ¿Quién vive? A su nombre. Y eso va a la letrina. Eso no contamina al hombre. Y aquí dice la palabra. ¿Sabe por qué Pablo escribe eso? Porque ahí los corintios le contradecían. Mira. Uno cuando come. Puede comer de todo. Y se va al estómago y a la letrina. Y también así es este. Así es este. La fornicación y adulterio. O sea, querían que les justifiquen. Y Pablo les aclara así esto. Por eso les escribe esto. Dice. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Escuche bien eso. ¿Quién vive? Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo. Y los haré miembros de una ramera. De ninguna mano. De ningún modo. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice los dos serán una sola carne. Igualito como si se casara. El que se casa ya no son dos sino uno solo. El que se une a una ramera ya no. En el momento que se une ya no son dos sino uno solo. Así es sencillo. Y en el día de juicio eso va a salir. Acá no sale nada. Acá la gente adultera y no sé qué. Por aquí a esta le fue bien. A este le fue bien que adulteró. Yo también lo hago. Quien vive con tal de que el pastor no vivía no hay problema. Aleluya. Algunos dice Pablo que sus pecados saldrán antes. Por ejemplo el pecado del hermano. Dios mismo le hizo sentir mal. Y le hizo que hable. Y a ese ya se le descubrió su pecado. A otro se le va a descubrir después. Por ejemplo la que pasó ayer. Su pecado va a salir después. Quien vive. ¿A dónde está? Timoteo capítulo 5. Primero de Timoteo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ahí vamos a ver. ¿A dónde lo vamos a encontrar? 5.24. Primero el 23. El primero dice. Ya no bebas agua. sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este hombre de Dios. Este hombre de Dios, Timoteo, sufría del estómago. ¿Por qué sufría del estómago? Por los constantes posiblemente ayunos. ¿Ya? Él sufría del estómago. Y Pablo lo sabía. Y le dice. Por causa de tu estómago no tomes agua. Si no, ¿qué le dice que tome? Un poco de vino. Gloria al Señor. ¿Quién vive? 24. Ya. Los pecados de algunos hombres se hacen presentes antes que ellos vengan a juicio. Es lo que ha pasado. Un ejemplo de hermano. Se hizo presente. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo... No le dejó tranquilo. No le dejó tranquilo. Y vino y dijo. No voy a pasar cena porque he cometido adulterio en este mes. Y dejó su carne. El mío lo dejó. Y aquí dice. El que confiesa su pecado tendrá la mitad de... Menos de disciplina. ¿Quién vive? Está en la primera página. Leal. Y eso hacemos. Ya. Ya ese pecado ya salió a la luz. Ya salió a la luz. Ya. Ahora. El de la mujer. Ese no ha salido a la luz. Sale a la luz porque el hombre lo... Dijo con ella adulterado. No se ha sentido tranquilo. Gloria al Señor. Y parece que el mismo Señor le ha dicho. Dile con quién has adulterado. Y eso se siente arrepentido. Y gracias a Dios por eso. Porque si arrepientes y humillas. Dios lo perdona. Los pecados de algunos hombres se hacen presentes antes que ellos vengan a juicio. Juicio. El día del juicio. Antes que venga el día del juicio. Mientras tanto estamos acá en el camino. En el desierto. Todos acá no podemos arreglar esa situación. ¿Qué va a salir el pecado? Va a salir. Ya. Pero ya lo confesó. Ya pidió perdón. Señor. Perdóname. He hecho esto. He hecho lo malo. Que va a salir. Va a salir. Ya. Pero menos castigo. ¿Qué me ven? Y de la otra persona no se sabe. Porque la otra persona sale el pecado allá. Que no lo ha confesado. ¿Cómo va a entrar a la vida eterna? Si su pecado salió allá. ¿Quién vive? A su nombre. Los pecados de algunos hombres se hacen presentes. Patentes antes que ellos vengan a juicio. Malos otros se les descubre después. Así mismo se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. No pueden permanecer ocultas. ¿Ante los ojos de quién? De Dios. El que va a traer las cosas a juicio. Ahora no estamos en juicio. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué me ven? Ahora estamos en el tiempo de la gracia. El juicio va a ser cuando ya estemos con el Señor. A ver, a ver, a ver, a subirle. Segunda. Segunda Corintios, capítulo 6. Creo que está. A ver, vamos a ver. Gloria al Señor. Segunda y Corintios, capítulo 6. Aleluya. Gloria al Señor. Que me ven. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. No, no es, no es. Capítulo 10 es, ¿no? O cinco. El hecho que está acá en la Biblia. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. No está en Segunda y Corintios, entonces debe estar en Primera de Corintios. Gloria al Señor. A ver, alguien que se acuerde. Cuando vamos a padecer ante el Tribunal de Cristo. Primera y Corintios. Segunda. A. Eclesiastes. Primera y Corintios. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. No, acá dice el ladrón. Segunda tiene que ser. Ah. Segunda, pues. Segunda de Corintios. Y yo sé que está en Segunda. Cinco, diez. Pero por ahí hemos estado. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Dice en el versículo nueve y diez. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? A Dios. Gloria al Señor. Porque es necesario que nosotros compadezcamos ante el Tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. ¿Quién vive? Y las dos cosas vamos a cosechar. Sea bueno o sea malo. Gloria al Señor. ¿Y qué va a pasar si es malo? Vamos a ser consumidos. Y si es bueno, vamos a pasar de frente. O sea, vamos a suponer que vamos a pasar así, por un lugar así. Ahí está la gloria de Dios. Y la gloria de Dios te va a consumir todo lo malo que has hecho. Y si no has hecho nada malo, o de repente hiciste, pero te reconciliaste, no lo volviste a hacer. Llegas a pasar y pasaste sin que te quemes. Y uno va a pasar con fuego. ¿Qué me ven? Ahí está el problema. Por eso, usted tenga cuidado, porque usted está sembrando. ¿Qué cosa siembra usted? Siembra justicia. Predique el Evangelio, haga todo lo bueno que Dios quiere que hagamos. Entonces va a pasar normal. Va a ser salvos, vamos a ser salvos. Alguno dice, Pablo, con fuego. O sea, vamos a pasar por la gloria de Dios. Ahí no está que tú hiciste esto, te decís, mira acá hiciste. No, no, de frente nomás. Estás pasando, el calor va a quemar todo lo malo que hiciste. El calor. Dios es fuego. Consumidor. Por eso, para ir para allá, dice, algunos van a ser piedras preciosas. La piedra preciosa no se quema. Otro van a ser oro. Tampoco se quema. Otro va a ser plata. También pasa más o menos. Otro van a ser madera. Esa ya se quema. Otro van a ser hojarasca. También se quema. Otro van a ser paja. También se quema. Se salva con... Se salva con... Con fuego. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que se salve, pues, como una piedra preciosa. ¿Qué me vean? La piedra preciosa es el que se dedica a predicar el Evangelio, a ganar almas, a adorar por los enfermos. Y trata de evitar alguna cosa injusta. No se goza de la injusticia, más se goza de la justicia. Que a mí me vean. Así de sencillo. Y ese va a pasar normal. No le va a quemar nada. Para el que cometió algunas cosas estando en el cuerpo de Cristo, va a pasar. Y lo que hizo acá, lo va a ir consumiendo, consumiendo, consumiendo. Que va a pasar salvo, pasa salvo. Pero así como por fuego. Como dice en 1 Coríntios capítulo 5. Ahí Pablo habla de un hombre que vivía con la mujer de su padre. Ya. Dicen, tréguenlo a Satanás. Para la destrucción de su carne. Con tal que el Espíritu sea salvo, aunque así como por fuego. Su Espíritu sea salvo, así como por fuego. ¿Quién me vean? Eso dice Pablo. Se salvo porque aceptó a Jesucristo. Él pasaba a cena. Pero estaba cometiendo un pecado carnal. Viviéndose con la mujer de su padre, que bebe. Ahora, ¿por qué se puede vivir con la mujer de su padre? Por algún motivo. De repente la mujer no era una mujer, pues, este, respetuosa. Y se aprovechaba del hijo. Y como el hijo era evangélico. Aceptaba sus peticiones. Criendo que estaba bien. Gloria al Señor. Porque en esos tiempos creían que esas cosas es como comerse un plato de comida. Que se come un plato de comida, entró al estómago y después la botó. Y allí quedó. Y por eso Pablo habla así, pues. Por eso Pablo habla así. Porque eso pensaban ellos. Ya, yo cometo el ultero y cometo el ultero. Y ahí terminó todo. No, nada. Que a mí me vean. Ves, Pablo está hablando sobre eso. Y hay muchas cosas más. El aire, el enojo, las contiendas. Todas esas cosas. Las va a consumir. Por eso uno tiene que evitarse. Uno mismo tiene que cuidarse. ¿Ya? Acusa a otro. También va a ser quemado. Porque lo que practica el otro también usted. Por acusarle, también va a ser consumido. Por eso no acuse a nadie. A nadie, a nadie. Y menos cuando no ve. Porque algunos acusan sin ver. Y mienten. Y calumnian. Se salva así. Pero se va a salvar con fuego. ¿A dónde es? En 1 Corintios capítulo 3. Ahí está. Lo va a leer en su casa ya. 1 Corintios capítulo 3. Primero ahí Pablo habla de que los corintios eran, pues. Niños en la madurez. Hay que ser niños en la malicia. Y maduros en la manera de pensar. Ellos eran niños en la manera de pensar. ¿Qué pasaba? Se peleaban entre ellos. Acá también hay algunos pleitos por ahí a las iglesias. Que uno entra a un lugar y el otro lugar está cerquita por ahí dirigiendo. Entonces, los dos dirigentes comienzan a tener celo. Y este, ¿por qué viene por acá? Si acá estoy predicando. ¿Quién me va? Así pasó con Jaén y, ¿cómo se llama esto? Del rejo. San José del rejo. El de Jaén se fue por allá cerca. A tres horas de Jaén, pero cerca de, ¿cómo se llama? Del rejo. Entonces, el otro, pues, protestó. La hora, señor, ya hubo problemas. Que el dirigente que vio de Jaén, a todos los que pasaban cena en el rejo, tenían carné del rejo. Los instruían para que se vayan a pasarse en la Jaén. Y el otro se enteró que eso estaba pasando. Y se quejó, ¿quién vive? Ya tuve que decirle al de Jaén que retire esa obra. Él no puede estar allí. Y se fue con sillas y todo. La silla no podía llevársela. Porque eso no le perdece a ningún dirigente. Le pertenece a Dios. Y Dios va a abusar al pastor. ¿Qué va a hacer con esos, cómo se llama? Con esas cosas. Se llevaron las sillas. ¿Quién vive? Y el hermano viene que le reclaman culto allí. Al del rejo. Ya le digo, vuelvo a abrir el culto allí. Ya le dice, pero pastor, no hay sillas. Y las sillas que me llevan, se las ha llevado el que estaba dirigiendo. ¿Y quién le dio orden? ¿Quién vive? ¿Quién le dio orden que se la lleve? Las sillas son de la iglesia. De Cristo Jesús. No son de una persona. Tenía que consultar al pastor. ¿Qué hago con esas sillas? El pastor tenía que ver, hablar con el del rejo. Porque el del rejo dice, pastor, piden que se vaya a predicar allí. Piden que vaya a predicar allí. ¿No es verdad, señor? Pero el que venía, iba a predicar el de Jaén y viajaba tres horas en carro. Y de allí, de ese lugar, se los inquietaba a los miembros que pertenecían al rejo. Porque allí había un miembro del rejo y el rejo estaba más cerca, para que pasen cena. Incluso su carnet tenían de allí, pues. Cada carnericia donde pertenece. ¿Ya? Pero el otro se los inquietaba, pues. Como su carnera de Jaén. Dice, yo paso cena en Jaén, vamos. Y el otro se enteró de eso. ¿Quién vive? Aleluya, ¿quién vive? Se peleaban entre ellos. Y eso no puede ser, pero. Eso pasaba en Corintios. Uno decía, yo soy de Pedro. ¿Por qué? Porque se había convertido con la predicación de Pedro. Otro decía, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Cefas. Y Pablo se entera de eso. No les puedo dar alimento sólido porque son niños. Tengo que darles leche todavía. Que uno dice que es de Pedro. Loto dice que es de Pablo. Loto dice que es de Cefas. ¿Acaso Pedro, Pablo, Cefas ha muerto por ustedes? Que me ven. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo. De ahí lo reprende Pablo. De ahí ya los comienza a instruir ya. Que el que edifica sepa cómo va a edificar. ¿Ya? Ahora, señor. Edificar quiere decir que viene un predicador. Se va. Viene otro predicador. Debe edificar igualito que el otro. Viene otro igualito. Debe edificar. No debe edificar diferente. ¿Quién vive? Porque si no se va mal. Entonces, de ahí es donde ya les habla. Les habla que tengan cuidado. Algunos van a ser tierra preciosa, oro y plata. Y otros van a ser madera, paja y heno. Hojarasca. La hojarasca se quema. Y luego habla del Espíritu Santo que va a consumir. ¿Qué es lo que va a consumir? Lo que hemos hecho acá. Lo que está diciendo aquí. Que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Acuérdese de estas palabras y deje de hacer lo malo. Que el otro o la otra hermana lo haga. Usted no lo haga. Nada. Cuide su salvación para que un día no diga. ¿Por qué hice esto? Porque se te va a consumir. Porque para ser salvo, aquí todavía estamos en la carne. Para ser salvo ya la iglesia es arrebatada. Inmediatamente para entrar a la gloria. Es un pasadizo y en ese pasadizo va a estar la gloria de Dios. Y Dios es fuego consumidor. Y ahí va a consumir. Y algunos van a pasar con fuego, dice la Biblia. Va a quemar lo que hicimos acá. Mientras estamos en el cuerpo de Cristo. Los pecados antes de aceptar a Cristo. Dios los perdona y nunca más se acuerda. Y los bota hasta el fondo del mar. Y no se acuerda. Se va a acordar de los que hicimos mientras estábamos en el cuerpo de Cristo. De eso sí se va a acordar. Aleluya. ¿Qué me ven? Ahí es donde esta persona que le decía al que se metió con su mujer, que lo apoyaba, eran buenos amigos, lo aconsejaba. Ahí esta persona va a cambiar los celos. Va en ese momento, va a tener celos. Y va a reclamar. Y el hombre le va a ofrecer dones, le va a ofrecer cosas para que le perdone. Y la Biblia dice que no le querrá perdonar. No le va a querer perdonar. Acá le perdona de todo, pero allá no. ¿Qué me ven? Porque ahí recién nos damos cuenta qué cosas somos, quién fue la costilla. Aleluya. Porque a nosotros nos falta una costilla y esa costilla va a estar ahí. Ya no va a ser mujer, ya va a ser hombre. ¿Quién me ven? A su nombre. Así de sencillo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cegar. Eso lo va a cosechar. A veces acá hacemos cosas y nos va bien. O no, no va bien. No va bien. Aleluya. Y por eso lo sigue haciendo. No haga, préndese. Esto me dice la Biblia que no lo haga, no lo hago. No lo hago, no lo hago. Que me vean. Yo quisiera hacer cosas que quisiera hacerlo personalmente, pero no lo hago. Tengo que hacer lo que dice la Biblia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo cae, alégrate. A mí me gustaría alegrarme. Pero no me alegro porque la Biblia me dice, si te alegras, Dios se va a arrepentir y no lo va a castigar. Aleluya. ¿Quién vive? Así es así. Por eso que hay cosas que... A Hugo Chávez lo deportaron. Varios gobiernos se alegraron. Algunos decían, no es santo de mi devoción. A los tres días volvió de presidente. Porque algunos se alegraron. Cuando tu enemigo cae, no te alegres. Porque si tú te alegras, Dios te va a mirar y no lo va a castigar. Así es así. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, eso hay que practicarlo. Eso está en la Biblia. Hay que hacer lo que la Biblia dice. Y si tu enemigo tiene hambre. Así. Aleluya. ¿Quién vive? Seguro. Hay que darle de comer al enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y a su nombre. Gloria al Señor. Ahora vamos al reglamento. Algunas cosas. Vamos a leer nomás para... Después ya lo va a leer en su casa. En la página 36. Hemos hablado del adulterio. Esperamos que... Que el diablo no traje con... El diablo es el que pone todas las cosas malas. Que utiliza a los hombres. Sí, lo utiliza a los hombres. ¿Para qué? Para debilitar al pueblo. Para derrotarnos. El diablo derrota al pueblo de Dios con el pecado. Así es sencillo. El pueblo de Dios no peca. No lo puede derrotar. ¿Por qué? Porque Dios está con ese pueblo. Cuando estaba con Israel. Nadie podía hacerle frente. Israel. Alababa a Dios. Y Dios mismo. Los hacía huir. La presencia de Dios los hacía huir. Corrían. Y el pueblo tranquilo. Alabando a Dios. ¿Quién me vean? Pero si el pueblo está en pecado. Ahí sí nos lo hace huir. Ahí te hace huir a ti el enemigo. ¿Quién me vean? Aleluya. Las consecuencias las trae el pecado. Y el diablo quiere que el pueblo de Dios peque. Para que no hayan milagros. En la iglesia. Se aprende a botar la cosecha. Gloria al Señor. ¿Quién me vean? Si estamos con Dios. Van a decir los milagros. Si comenzamos a pecar. Podemos congregarnos todos. La iglesia va a comenzar. Así a bajar. A bajar. A bajar. Pues el pecado no se permite. Cualquier cosa hay que arreglarlo. Que me vean. Que pecan. Algunas personas pecan. Dirigentes a veces también se desvían. ¿Y por qué se desvían? ¿Por qué le hacen brujería? Es dirigente que salió de Fereñá. Le han hecho brujería. Es un buen hombre. Es un buen hermano. Pero le hicieron brujería para atontarlo. Para que haga cosas que no podía hacer. Pero el Señor sabía que eso no tenía que hacer. Prohibía que los hermanos graben. Porque ya estaba predicando algo que no tenía que predicar. Entonces no les permitía que graben. ¿Por qué? Porque ya sabía que estaba haciendo lo malo. Y él mismo decía. Ya están grabando para irle a decir al pastor. Y sabía él que las hermanas y hermanos me traían quejas. Él sabía. Ya. Y yo me fui a hacer una campaña de sorpresa. Ahí no supe nada. Después me he enterado yo. Después me he enterado. Que a mí me... Lo que me enteré ahí es que no hubo nada. A mí claro no hubo nada. Liberaciones. Uno, dos. Había... La iglesia estaba llenecita. Gente sí fue. Ya. Pero no hubo nada. Entonces ahí ya. Vas a hacer vigilia el viernes. El viernes va a hacer vigilia contra las brujerías. Aquí te están haciendo brujería. Y si están haciendo brujería. Hasta ahora. Van a orar por Fereñafe. Ven. No solamente en Fereñafe. No. Los brujer trabajan por todos los lugares. Que me ven. Entonces eso es lo que pasa. El pecado es el que derrota al pueblo. No hay pecado. Dios está con ese pueblo. Y Dios hace maravillas. ¿Quién me ven? A su nombre. Y cuando hace maravillas. También Dios permite que el enemigo nos... Nos persiga. ¿Para qué? Para glorificarse. Delante del enemigo. ¿Quién me ven? Eso hablamos ayer o no. Para eso le permitió que persigan. Al pueblo de Israel. Para glorificarse. Para que vean lo que él va a hacer. ¿Qué hizo Dios? Que su siervo. Coge la vara en el muerto. Y se convirtió en una calle. Y huyeron. Y los otros vinieron. Pensaron que los iban a atrapar. Y también se metieron por allí. Cuando ya salió el pueblo de Israel. Y los otros estaban por en medio. Regresan. Toca las aguas. Y las aguas se cerraron. Porque las aguas se abrieron. Así es sencillo. Se abrieron. Y hubo un camino donde pasaron. Y ahí se glorificó Dios que vive. Para eso fue. No fue para otra cosa. Fue para glorificarse. Así que con nosotros también Dios se va a glorificar. Dios se glorifica todos los días acá. No, pero un día Dios se va a glorificar con nosotros. Y allí sí va a ser. Allí va a ser el problema. Pues nosotros tenemos que estar dispuestos aún a morir. No morimos. Sino simplemente el Señor nos va a recoger. ¿Qué me vean? Nos recoge. Nos transforma. Y nos lleva. Pero no nos lleva ya salvos. Sino nos lleva al tribunal de Cristo. Para dar cuenta de todo lo que hicimos. Ya. Ahí vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. Mientras estamos en el cuerpo de. De Cristo Jesús. Ya su nombre. Ya. En la página 36. Donde dice. Solteros de edad separación. Ya. Solamente voy a leer. Después usted lee los versículos. Gloria al Señor. Dice. Solamente podrán ser separados y ungidos. En las edades bajo citadas. Abajo citadas. Ya. A colaboradores después de 18 años. Y bautizado. Y bautizado. A diácono de 22 años para arriba. A presbítero. De 25 años para arriba. Estas edades son válidas para los solteros. Es para los solteros. ¿Quién vive? El ministerio está basado en la Biblia. En primera de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 14. Al 21. Gloria al Señor. Según de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 6. Tito. Capítulo 2. Versículo 6. Al 8. Unción. Para que los colaboradores. Para que los obreros sean ungidos. El pastor de la iglesia. Pentecostal. La iglesia será quien. Decida. Si vienen a la sede nacional. O en su lugar. En donde congrega. Se realizará este acto. Amén. Se puede hacer la unción. Tanto acá. Como también. Puede ser en Cajamarca. Puede ser en Chota. Puede ser donde el pastor está. Gloria al Señor. Aleluya. Otro. Visitas para. Visitar. Obras divididas. Obrero de nuestra iglesia. Que se van a visitar. Iglesia de otro ministerio. Que fue dividido. De la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Y obrero. Que fue excluido. De nuestra iglesia. Y otros ministerios. Traen la misma doctrina. De la iglesia. Pentecostal. La cosecha. El obrero. Que fue a visitar. Será. Castigado. Amén. Está escuchando. Hay personas. Que. Se dividen. Forman su iglesia. Un miembro de esta iglesia. No puede ir. A visitar. Hay varios. Se fueron a otra iglesia. Después los ha expulsado. De la iglesia. O están predicando. ¿Cuántas almas tienen? Cuatro. Cinco iglesias. Cinco personas. Y como no hay milagros. Pueden pedir. Que uno de la iglesia. Pentecostal. Cosecha. Vaya visitado. Para que. Acontezca milagros. Ya. No está permitido. Es lo que dicen. Ahora. Señor. Y. Castigo. Los responsables. Poderán explicar. En las reuniones. Locales. Regiones. Regionales. Departamentales. Y nacionales. El motivo. Por el cual. Salió. El obrero. Y fue. Excluido. De la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Y el obrero. Que fue. A visitar. Obras. Divididas. Obras. Que fue. Excluida. Será. Castigado. El tiempo. Indeterminado. Hasta que. El presidente. De la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Juzgue. El caso. Amén. Está escuchando. Sí. Ya. Eso ahí. Ya. De repente. Una iglesia. Pide. Que le vayan a orar. Eso tiene que. Hablar. Con el pastor. Y el pastor. Hablar. Con. El pastor. Que se llama. Rey de reyes. Y señor de señores. Así de sencillo. Y si el señor. Jesucristo. A prueba. Envío. Envío. Para que. Dios puede. Repetir. Que se envíen. Para testimonio. Así de sencillo. Para que vean. La gloria de Dios. Que haya mil. Laros liberaciones. Y escuchen. La doctrina. Y Dios. Quiere que. Que le. Que sepa. Que cosas. El evangelio. Entonces. Ahí se puede enviar. Siempre y cuando. Dios te dirige. Dios no te dirige. Te mueres. Eso le pasó a Yávila. Yávila se murió. ¿Por qué? Porque quiso ir a hacer una campaña. Y vamos a Marcan. Ya. Era hombre de Dios. Él se murió salvo. Pero. Antes de eso. El señor me lo enseñó. Que estaba borracho. Que yo iba a hacer una campaña. Con él. Hacer por ahí. Entonces. Pero él estaba borracho. No llegó a la campaña. Ni tampoco yo hice la campaña. Y lo encontré en el camino borracho. Después me enteré que iba a hacer campaña en Babamarca. Para el señor. Ya. Y Babamarca. Le puso algunas cosas. Le dijo. Este. Traigan. 60 firmas. De 60 iglesias. Que quieran que yo vaya. A ese lugar de Babamarca. Y si. Si consiguieron. Se consiguieron. Lo único que no firmamos. Fimos nosotros. Porque. Jesús está ahí. ¿Para qué? Pues va a ir. Otro predicador. Nosotros no impedimos que vaya. Pero. Allí. La persona estaba yendo. ¿Por qué? Por tentación de los otros. Estaba siendo tentado. Ya. Allí no le dijeron. Que hay una iglesia con mi lado. Porque si no. Yo ya hubiera dicho. Vayan a esa iglesia. ¿Para qué me llaman a mí? No le dijeron. Y la vida dice. Maldito el hombre. Que se confiara en el hombre. No consultó a Dios. No consultó a Dios. Y ya la invitaban todo. La plaza de toros. Estaba ya lista para. Faltando cuatro días para que vaya. Se enfermó. Pocos días se murió. ¿Quién vive? Ahí se enfermó. Él no estaba enfermo. Ahí se enfermó. ¿Y la campaña? Nada. Porque Dios no le permitió. Porque está. En otras palabras. Como si fuera otro Jesucristo. ¿Qué van a llevar? Si ahí está Jesucristo. En la iglesia. Pendejo. Está la cosecha. A él le invitan. Para que ore por enfermos. ¿Y por qué no lo llevan? A la iglesia. Pendejo. Está la cosecha. Para que se salen. Ahí está el problema. Porque si van a la iglesia. A la cosecha. Se van a quedar allí. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces por eso es que. Invitan. Pues con tal de tener a los miembros. Ahí adormecidos. Y que ore. Vaya y hable. Para que ore. Se sanen los enfermos. Sí. Se podían sanar varios enfermos. Hasta almas podía ganar. Pero Dios sabía que él está allí con nosotros o no. Jesús también sabe. O hay dos Jesús. Un Jesús más bueno y otro más malo. No. Aleluya. Hay Jesús y el diablo. ¿Quién vive? Está igualito que. Que David. Vayan contra el pueblo. Pero no era inspirado por Dios. Sino inspirado por el diablo. Dice la vida. El diablo le puso que vaya. Mande a contar el pueblo. Contar no es malo. Pero que lo mande el diablo. Eso sí es malo. Porque al diablo no se le obedece. Jesús. Cuando el diablo. Le habló un versículo. Dijo. No tentarás al Señor tu Dios. Que me ven. Porque el diablo te puede hablar la vida. Para que le obedezcas. La vida dice así. A ver algo. Y usted no puede hacer nada. Por tentación. Ni yo tampoco. Y habla tampoco. No pudo hacer nada. Por tentación. Glorá al Señor. Aleluya. Que me ven. Así de sencillo. Entonces. Glorá al Señor. Alquilaron el. El coliseo. No sé qué cosa. La campana estaba bien anunciada. Glorá al Señor. Pero si ahí está la iglesia. Pendejo. Está la cosecha. Ahí está Jesús con nosotros. Entonces. Si está Jesús con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo llevan? Que me ven. Aleluya. Ya su nombre. Entonces. Por eso no se debe visitar. Así. O de otras iglesias. Si el Señor te dice. Antes yo visité una iglesia. No una. Varias. Que el Señor me permitió que visite. Me pidieron que vaya a orar por un enfermo. Porque no había sanidad. Fui a orar. Después. El diablo se manifestó. Habían dos pastores. Los dos cayeron por tierra. Los dos cayeron. ¿Para qué operó el Señor? Para que sepan lo que es el evangelio. Y se arrepientan. Y vivan este evangelio. El diablo dijo. Por ahí hay un pastor. Del. No sé de qué lugar. Que te va a invitar que vayas a su iglesia. Pero tú no vayas. Me dijo. Que me veas. Y me dice. Cuando todos estaban por tierra. El único que no está por tierra. El. El enfermo. Que yo estaba orando. Por ahí hay uno que. Un pastor. Que te va a decir. Que vayas a su iglesia. No vayas. Porque todos esos son míos. Dijo el diablo. Que me vean. Una vez que se levantaron toditos. Ahí estaba el pastor. El que me invitó. Y el otro también. El que me invitó. También cayó por tierra. Que me vean. Abrán se llama. O si todavía se llamará. Ya. Y después aparece. El otro pastor. Yo soy pastor. De no sé a dónde. Piera. Pieras coloradas. Algo así. Dora señor. Y me dijo. Quisiera que vaya usted. A visitarnos. Dígame. Cuando puede ir. Y yo voy a invitar. A los hermanos. Para que nos reunamos. Porque hay muchos enfermos. Aleluya. ¿Por qué? Nos invitó. Porque ahí se sanaron. Muchísimos enfermos. El enfermo. En el ser católico. Estaba así. Con su mano atrás. Su mano la bajó. Sana y curada. ¿Se vive? Entonces. Viendo ese milagro. Dijo. En mi iglesia. Hay varios enfermos. Quisiera que vaya. Para que. Oren por los enfermos. Ya le dije. ¿A dónde? Ya me dijo. ¿A dónde? Y me fui. Ay. Aleluya. Ya me dijo. Que no vaya. Aleluya. Que me. Y fui. Porque el diablo. Me dijo. Que no vaya. ¿A quién se le hace caso? A ella. No necesito. Ni orar a Dios. Porque el diablo. Me dijo. Que no vaya. Y al diablo. No le tengo que obedecer. Nada. 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 Y fue. El diablo. Se levantó. Tiraban piedras. A la casa. Que era de esteras. Tiraban piedras. Yo tranquilo. ¿Qué hora era? Las siete. Ocho de la noche. Que me. Yo no tengo miedo. A nadie. Por si acaso. Si supiera. Comían amenazados. Comían perseguidos. Aleluya. El Señor me los enseñaba. Mira. Mira. No temas. No temas. Yo estoy contigo. Dale duro. Y hay que darle duro. ¿Quién me ven? A su nombre. Dale duro. Hay que darle duro. Aleluya. Si no le doy duro. Me da duro el Señor a mí. ¿Quién me ven? Es igual que el ejército. El ejército. Dicen. Dale ese. Tienes que darle duro. Si no le das duro. Te dan también. Que me ven. Hasta aquí. Voy a leer esto ya en su casa. Y el otro lunes. De repente le pregunto. A ver. ¿Qué ha leído? Yo venía. Que hermano. Que hermano. Vamos a ponerle pie. No se visitan iglesias divididas. Amén. Acá dice que yo he dividido la iglesia de su amor. Aleluya. No sé si la habré dividido o no. Flora al Señor. El pecado es el que divide la iglesia. El pecado. Ya. Aquí no hemos tratado de meter preso a nadie. A mí sí me trataron de meter preso. Ese se llama dividir. ¿Quién es ese dividor? Antonio de Beria Sosa. Dividor del Evangelio de Cristo Jesús. Ese se llama división. Ese se llama división. A mí me acusan de dividir. Pero yo no he traído a nadie que sea de otra iglesia a predicar acá. Yo siempre he predicado. Sigo predicando. Y hago discípulos. Los discípulos predican. Hacen lo mismo que el pastor Córdoba. Así que me ven. Acá no se le prohibía a nadie que haga lo que debe hacer. Lo que quiera hacer. Nada. Quiere hacer. Quiere levantarse. Y mejor si se levanta. Mejor que el pastor. Dora Señor. Que me ven. Para ganar almas para el reino. Vamos a orar. Si a tus ojos comienzas a decir. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias te damos Señor por tu palabra. Bendice Señor. Bendice Señor. Ten misericordia. Limpia Señor. De adulterio. Fornicación limpia Señor. Ten misericordia. Ten piedad. Aleluya. 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 Confirmación. La liberación. Libertación. De toda brujería. De toda chiría. Reprendo demonios. Reprenda. Sal demonios. Sal demonios. Salga en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Baje sus manos. Yo quiero hacer una oración para reconciliación para los miembros y también para que se reconcilie usted con Dios. Si es que todavía no aceptaba a Jesús. Gloria al Señor. El Señor quiere pasar de la luz, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás, donde se encuentra el pecador, a la potestad de Dios, a la santidad. Yo quiero orar por usted. Levanta su mano. Los oyentes de la radio también que quieran aceptar al Señor Jesús. Levanta su mano. Siga tus ojos. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso. Te doy gracias en esta hora por tu palabra. Alimenta mi alma, Señor Jesús. Señor Jesús, yo te confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pito Santo. Amén. Ya me aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Libre, libre. Para adorarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre, libre. Libre, libre me hizo el Señor. Para adorarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor.